Agradecido de estar aquí en este espacio y como Diego Guzmán y Raymond Berroa son los administradores, también Michael Gondres de Baloncesto 026 le voy a dejar el escenario para que ustedes se desborden hoy y presenten los invitados que tenemos en esta tarde En este momento tenemos a los medallistas de oro del Centro Basket Sub-15 aquí con nosotros, ambos romanenses Ángel Pimentel Montaz, Breyling García y su entrenador, Pedro el Gato Maldonado Bienvenidos a Operación Deportiva muchachos, saludos, bendiciones de Gato, saludos, ¿cómo está? Bueno, está muy bien, gracias a Dios y nada, no las gracias al Señor que nos dio esta oportunidad de estar con ustedes Los jóvenes aquí, Breyling, adelante Estoy contento, gracias a Dios, de verdad que fue un gusto estar aquí acompañando con ustedes, de verdad, gracias Y el popular pica pollo, porque así que te conocen a ti Gracias a todos por el apoyo y estamos muy contentos porque seguimos trabajando Excelente, señores, estos jóvenes estuvieron en el Centro Basket de esa categoría, Sub-15, donde en México pudieron obtener la medalla de oro Verroa, cuéntanos más detalles acerca de esto que pasó allí No, no, que cuenten ellos, yo solo decir que el equipo terminó de manera invicta Y se pudo besar con el primer lugar y su clasificación al premundial del próximo año, hoy 16 Cuéntanos sobre su experiencia adquirida en este viaje a México, en este Centro Basket ¿Cómo les fue? Cuéntanos Mi primera experiencia, en verdad, me gustó porque trabajé mucho por estar ahí Sudé, practiqué duro Algunos saben que practicaron conmigo aquí en La Romana, de verdad Me apoyaron Y mi primera experiencia montada en primera vez en un avión Que me gustó, en verdad Entonces, al lado de mi compañero, con mi compañero Ángel Montal Que fue una experiencia con mi compañero aquí Entonces, fue un gusto de ganar de primer lugar, invito Porque, en verdad, nosotros fuimos con esa mente allá en México Para ganar de primero, ganarle a Puerto Rico, a todos los países que venga Y que si también vienen preparados, nosotros también venimos preparados Ángel, tu experiencia, ¿qué te pareció estar por ahí? Eso me pareció muy bueno porque nosotros duramos un transcurso de once meses practicando Entonces, fue mucho el sacrificio de mi familia y del amigo mío practicando Y del señor aquí, que sin él no hubiera sido nada posible Entonces, nos sentimos muy contentos nosotros dos Por el apoyo que nos han dado la fanaticada de La Romana Y seguimos para adelante Ustedes ambos pertenecen a la escuela de baloncesto Héctor Baez, ¿cierto? Que dirigen ahora mismo el Gato Maldonado Gato, ¿qué tan importante es para estos jóvenes? Mantenerse entrenando para llegar a este nivel Que es Betis de la Franela del país Bueno, eso es una experiencia para ellos muy grande Porque ellos empiezan de 30 años en la escuela de baloncesto Ángel empezó, ahí lo crees, a los dos años Ángel empezó, y Brenny empezó a los once años a jugar Que Brenny no tiene tanto tiempo jugando baloncesto Y mira todo lo que ha conseguido Es un logro muy importante para nosotros Porque nosotros trabajamos para el beneficio de la Romana y del país Y cuando tenemos muchachos sí, sabemos que estamos cooperando por la patria Son muchos los romaneses que han llegado a vestir la franela de la selección Tanto en categorías menores como en la de mayores Si nos ponemos a enumerar Tendríamos que investigar a fondo Porque desde hace mucho tiempo ¿Verdad? Que hay muchos jugadores O en la casa de Ángel Amaitre Entonces cuatro Cuatro Alesi Monta, Juan Pablo Monta, Lisbeth Monta Y Ángel ahora Pero después Una familia de tradición basquetbolística Que no se ha dejado caer Ahora viene con la nueva generación Él y Lisbeth Y así es, mantener el apellido de su familia en alto Es decir, que a pesar del cambio de clima Que no era el mismo Que el de República Dominicana Ya que México se encuentra un poco más elevado Aún así pudieron obtener su primera victoria No fue la victoria de manera invicta ¿No fue un gran obstáculo ese para ustedes? Sí, fue un gran obstáculo al principio Porque nosotros Por eso mismo la federación Obtuvo que nosotros pudiéramos llegar una semana Antes del torneo Para eso mismo O sea, para nosotros Poder climatizarnos Porque cuando nosotros llegamos Estábamos un poco graves Casi los doce teníamos gripe Y nos sentíamos mal Y cuando corríamos Nos cansábamos rápido Entonces Poco a poco nos fuimos climatizando Y practicando Entonces Eso fue lo que nos llegó a obtener la victoria El partido más difícil Desde su punto de vista Que tuvieron Como equipo ¿Cuál fue el partido que le dio Más brega para ustedes ganar? Bueno No fue Brega Si no Nosotros le ganamos Pero nosotros le llevamos la ventaja De una vez Comenzando Quince Diez puntos Pero Cada vez que nos metían un punto O nos metían un canato Nosotros bajamos la cabeza Pero El banquillo siempre estuvo ahí Para apoyarnos A los profesores En verdad Nosotros no levantamos la cabeza Él Fue el juego El único Fue contra Puerto Rico Ese fue el juego Más cerrado Que tuvieron Sí Déjame decirte Que yo hice partido Y como terminó el marcador No quiso decir Como comenzó al principio Que comenzó con una Ventaja muy holgada De los muchachos Comenzaron jugando bien Que yo hasta me encontré extraño Y dije Pero Puerto Rico Y luego O sea El marcador Que terminó 78 78 por 73 No quedó reflejado En lo que pasó En la primera mitad Del partido Increíble También Cuéntenos acerca De José Maíta Mercedes Fue su dirigente ¿Qué fue para usted Trabajar con Con este profesor? Oh Y con Adonis Pascual Y Vivita Montaz Entonces Fue una buena experiencia Porque Maíta siempre Nos apoyó En los momentos Difíciles Y nos dio la práctica Nos dio todo Incluso Allá en México Cuando Estamos Contra Puerto Rico Que nos bajamos la cabeza Que La ventaja estaba buena Y de una vez Bajó a 3 Cuando vino El tiempo Extra Perdón El tiempo muerto Desde tiempo Maíta nos dijo En el camerino Que nosotros Nos ponemos Bajar la cabeza Nos dio apoyo Nos dio todo De verdad Que le damos gracias Y tú ¿Qué nos puedes decir Acerca del cuerpo técnico Que estuvo trabajando Con ustedes? Un cuerpo técnico Muy bueno Muy de la élite Puedo decir Ellos Nos apoyaron Y confiaron en nosotros Como nosotros Si fuéramos profesionales Y más el dirigente Mato y Maíta Que fueron los que Siempre se mantuvieron Ahí con nosotros Los 11 meses Y muy buena práctica Vivíamos practicando duro Duro Y siempre vivíamos asustados Porque cada vez Que veíamos a Maíta Creíamos que era corte Pero Eso después Y fue cambiando Y nosotros Empezamos en confianza Con él Y fue muy buena Mi experiencia Ese proceso Ese proceso De la preselección Las prácticas Antes de haber escogido A los 12 ¿Qué Cómo Cómo fue Ese proceso? Porque Sabemos que hay que Entrenar fuerte Para Porque todos Quieren quedar Entre los 12 ¿Cómo fue Para ustedes Ese proceso? Bueno Eso Estuvo muy difícil Porque Eran 34 Me acuerdo yo Y bajando Bajó de 25 Eso fue una lucha De 25 A 20 Eso fue un lío Para sacar los 15 Entonces De 20 De 20 Sacaron los 15 Duramos 11 meses Y fuimos la primera Selección Que duramos 11 meses Praticando Y sin americano Y sin americano Gracias a Dios O sea Sin dominican George Ajá Entonces Los 15 Eso era batallando Apartaron los 12 Los 12 Mucharon dos O sea Apartaron dos Pero Entonces Me apartaron dos El 13 Fue con nosotros Primera Selección Que bajó Con el 13 Con el 13 Con el jugador El 13 Porque Lo que pasó Lo que pasó Fue que nosotros Duramos Con los 15 Duramos Praticando Como Como 3 meses O sea La selección Estaba puesta Para hacerle En agosto En agosto Entonces La cambiaron La cambiaron Para diciembre Entonces Manita dijo Que nos Podíamos quedar Con los 15 Nos quedamos Con los 15 Praticando Y así Y entonces Después Fue que sacaron Los 13 ¿Cuántos de las romanas Había en un principio De la preselección? Ellos Habían seleccionado Eran 4 jugadores Que habían Estaba El Christopher Ellos dos Y un joven De De la tribu Quiqueya Un alto Que le dice Zambul Pero no se Él no se Integró Nunca No pudo ir No se El problema De estudios No se Que pasó Pero estos niños Se mantuvieron Los 3 Y Christopher Tuvo hasta El corte Número 15 O sea Que llegó Llegó Lejos También Eso deja De que hablar Y quiere decir Que el baloncesto De la romana No solo En lo profesional Sino en las categorías Menores Se está trabajando Porque Señores No solo Esta categoría Sino también Recuerden A Rafael Rubel Y Junior Santana También que Categorías menores De la selección nacional Y son nativos De la romana Y nos está representando Así es En el caso de Breyling Promedió 7 puntos 6 rebotes 1,5 asistencia En 21 minutos Por partido Estuviste Viniendo Desde la banca O Como Yo era Quinteto titular Quinteto titular Ok Como fue O sea Te dijeron eso O ya tu Sabias que iba A pertenecer al quinteto Te dijeron después No Ya Ya No Ya nosotros Sabíamos que No No Sabíamos que No Quinteto Para ti Esto Eso fue Fue bueno Para mi Porque En verdad Como dijo Mi compañero Breyling Nosotros no estábamos Con esa mentalidad De meter 30 puntos Y nosotros lo que queríamos Era Tener la medalla de oro Para nuestro país Entonces Fue un gran motivo Entonces como La mayoría de los juegos Eran abiertos Nosotros Nunca Jugábamos 40 minutos 30 Siempre Nos sentábamos En los dos últimos Cuartos Si Y ese fenómeno Que estuvo con ustedes Yel Montero Díganos de ese jugador Cuéntenos acerca de O sea Para ustedes Se sorprendieron a ver O ya sabían Que él tenía Para realizar eso No Ya sabíamos que Él tenía mucho talento En verdad Él nos ayudó mucho Él Era el capitán del equipo O sea Eran dos Pero Pusieron otros Entonces Él nos ayudó mucho Nos apoyó también Porque En verdad Él no tuvo Los 11 meses Praticando con nosotros Pero si tuvo Dos meses Praticando Y nos conocimos En verdad Fumos Tequinteto Y el equipo también Tuvimos mucha comunicación Mucha química Dentro de la cancha Y fuera de la cancha Hablando de ese muchacho Ese es un proyecto De la federación Él tuvo En la selección U17 Exactamente Y promedió Como 12 O 13 puntos Y terminó Haciendo el Quinteto Todo el mundo Sabía lo que Él iba a hacer En este evento Todos los equipos Estaban preparando Para él Porque ya Él era un proyecto Y todo el mundo Sabía su edad Pero que el muchacho Se ha desarrollado Inclusive Él tuvo Atenerrote El equipo superior De Mauricio Baje Con esa edad Es un muchacho Que tiene mucho talento Increíble Y no tiene techo Ahora mismo Porque ese muchacho No se sabe Donde va a llegar Bueno Será nuestro próximo Luka Doncic Bueno Porque tiene Si de verdad Que tiene talento Recuerdo haberlo visto Y los comentaristas De Fox Paul Decían Pero un muchacho Un fenómeno Con tan solo 13 años En categoría De sus 17 Y hacía de todo El book insignia Del equipo Era Jean Montero Para ustedes Que tan importante Es el apoyo familiar No solamente En esta competencia Desde antes O sea El trabajo anterior Que se realiza Ustedes practicando Para ver si quedan En los 12 O sea Para ustedes Ese apoyo familiar Que significa Porque además De Ángel Que tiene una familia Deportiva Bering es hijo De un ex jugador De baloncesto Que muchos lo conocen Como el Pinto Estudador Aquí en el baloncesto Superior de la Romana Para ustedes Que es Como es ese apoyo familiar Que tan importante Para ustedes Oh En verdad Me apoyó En los momentos Que yo necesitaba Que me apoyaran Me dio un consejo A mi familia Gato como mi padre Mi segundo padre Es verdad Me apoyó Y en verdad Lo agradezco Le agradezco a Dios Primero A él Por ponerlo En mi camino De verdad Y gracias a mi papá También que me apoyó Y mi mamá Me dio consejo Yo salía Del poli Era a las 10 de la noche A las 10 de la noche Entonces mi mamá Me iba a ir a buscar Ya usted estaba Haciendo liga Ahí Entonces yo siempre Me mantuve Yo llegaba a mi casa Eso a las 10 de la noche 11 Entonces yo me mantendría Practicando Porque en verdad Me fui con una mentalidad Yo tengo que hacer el equipo Yo me iba siempre A los fines de semana Mi mamá Tiene que buscar mucho dinero Para yo Y esto se había 11 meses Viajando todos los fines de semana Todos los fines de semana Hasta los domingos Hasta los domingos Que hace una semana completa Hay veces que durábamos 15 días Hay veces que durábamos 15 días 20 días En concentración De vacaciones Nada más volvíamos A bajar los domingos Ya el lunes Tenemos que estar en la capital En la mañana Un trozo Wow Pero todo el que trabaja Tiene su sacrificio O sea He recompensado su sacrificio Porque Fueron premiados Con ir a la selección Y Dios lo tuvo en cuenta Y Le Permitió Esa Oportunidad También mi Mi tía Sujedi Munza Ella es tía mía Ok Ella también Me apoyó Me dio Un consejo También Que Para motivación Porque a veces Uno se rinde A veces Uno baja la cabeza Pero nunca es así Uno Siempre Estuvo la mente En alto Que bueno En el caso De Gato Que próximos proyectos Se acercan Hay más jóvenes Que pudiesen estar En En este En el proyecto De las categorías menores De la federación De aquí De las romanas Que viene En lo adelante Si Ahora mismo Yo tengo un proyecto Con 16 niños De 12 años De diferentes clubes Ahí incluimos El hijo mío Que está ahí Que tiene mucho talento Porque hijo mío La gente lo sabe Que es Muchachito talentoso Y le gusta jugar eso Entonces nosotros Estamos jugando Los sustitutos de ellos Ya ellos son Los sustitutos De Rondy William Y eso Ahora nosotros Vamos a buscar Los sustitutos de ellos Para que Nosotros tener Todo el tiempo Gente de la selección Que es lo que queremos Ahora A estos muchachos Lo que vamos Vamos a tratar De impulsarlo Impulsarlo Para Para Estados Unidos Ya tenemos Varias Contatos Para Para yo Estudiar a Estados Unidos Si yo quiero Se van Este año El año próximo 2019 2019 Se van A una escuela A Estados Unidos Los dos Los tres Cristófer Tiene el proyecto También Esos son Los próximos planes Con los jóvenes Atletas Si esos son Los próximos planes Para ellos Yo creo que ellos Para el premundial Vendrán de allá O se generaron La selección Bueno Y yo Yo entiendo Que en la próxima Ventana Cristófer Va a estar En el equipo De la selección Que bueno Ya para finalizar Un mensaje de ustedes Para los jóvenes Que como ustedes Están luchando Practican baloncesto Y algún día Les gustaría estar También de esa forma Un mensaje A todos A todos los jóvenes Es que Nunca Bajen la cabeza Y sigan estudiando Que si un día Ustedes Llegan lejos En el baquebol Y se rompen una pierna Y ya no hay Maná Pero si ustedes Siguen estudiando Y tienen su Su carrera En la universidad Pueden ser Profesionales Y asegurarle El futuro suyo Y a su familia Yo también Quiero pedirle eso Pero también Tiene que Si usted tiene un propósito De ser baquebolista Hacerlo todo Porque en verdad No sabe lo que le espera La vida Y en verdad Nunca se rinda Porque usted Puede llegar a algo Estudie Lo primero que estudiar Y después El baquebol Porque si en verdad Si tú no llegas Al baquebol Tú por lo menos Tienes una carrera Que si tú la puedas Que si tú la puedas Suscribirse Dos de la tarde ¿Dónde? En el polideportivo Excelente ¿Con quién? ¿Con Pedro El Gato Maldonado? Pedro Maldonado Que está allá Para Para dar la facilidad De aprender en el juego Bueno excelente Con nosotros estuvieron Bélin García Ángel Montaz Y Pedro El Gato Maldonado Estos dos jóvenes Miembros de la selección Sub-15 Que ganaron medalla De oros Invictos En esta categoría Gracias por estar Con nosotros De verdad Nos hacen sentir Orgullosos De compartir con ustedes La serie 26 De la ciudad De La Romana Nosotros los despedimos Con fuerte aplauso Los muchachos Vamos a la pausa Vamos a la pausa No le cambien Que ahora Seguimos con más De Operación Deportiva Radio